motiva de cómo viene entrenando el equipo en lo personal estoy muy contento ahora hay que trasladar todo lo que se hizo dentro de la semana trasladar en este partido que es importantísimo nosotros tenemos que ir a tratar de ganar el partido nosotros vamos a dejar todo estamos muy comprometidos muy enchufados en este partido nos quedamos tranquilos por esta semana porque los jugadores no deja tranquilo nosotros pensamos más en nosotros mismos porque de repente el rival más difícil que pueda aparecer seríamos nosotros mismos veo un crecimiento importante de lo individual hasta lo colectivo porque lo individual enriquece mucho el funcionamiento colectivo porque yo puedo pensar en lo colectivo pero si no tengo jugadores inteligentes jugadores comprometidos jugadores que trabajan jugadores inteligentes es muy difícil de armar un equipo sin preocuparnos primero por nosotros el funcionamiento colectivo arriba ya lo vimos el vídeo analizamos ya sabemos pero preocuparnos más por nosotros mismos para tratar de llegar bien para el juego y Gracias por ver el video.